Expediente 1488-A01-2016 Recurso de apelación interpuesto por José Benel Alvarado Rojas contra el acuerdo del Consejo Regional que rechazó la solicitud de vacancia del consejero regional por la provincia de Chechura, Marvin Herbert Bancayán Fiestas Señor Presidente, en este expediente la parte no ha acreditado abogado Sea por vista la causa Expediente 1458-2016 Recurso de apelación interpuesto por César Jesús Sandoval de la Cruz contra la resolución número 27-2016 de la Secretaría General de OMPE que admitió la solicitud de revocatoria en su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Zúñiga Por el señor César Jesús Sandoval de la Cruz concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino Por doña Belina Isabel Caicho Cárdenas concurre el abogado Luis Alberto Gutiérrez Lullo Tiene luz la palabra para su informe oral Gracias señor Presidente Dignos magistrados Vengo a este ilustre colegiado A solicitar se sirve a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado César Jesús Sandoval de la Cruz contra la resolución 3027-2016 guión SG oblicua OPME que admitió la solicitud de revocatoria en su contra Señor Presidente Dignos magistrados voy a hacer una secuencia de los hechos que se han suscitado porque este es el segundo informe sobre el mismo expediente toda vez que el colegiado emitió un auto número uno Con fecha 4 de noviembre del 2016 mediante oficio 1898 le notifican a mi patrocinado el acta número uno de etapa de verificación automática y el acta número dos de verificación semiautomática Mi patrocinado con fecha 25 de noviembre del 2016 interpone el recurso de consideración en la cual sustenta que 23 personas sus nombres no coincidían en el padrón de recaudación de adherentes en el SIDU en el CD magnético con las fichas RENIEC En ese interín OMPE emite la resolución 4027-2016-SG oblicua OMPE de fecha 16 de diciembre del 2016 en la cual admite la solicitud de revocatoria en contra de mi patrocinado sin que se haya resuelto el recurso de reconsideración que él había interpuesto ante el RENIEC Hasta ahí nos quedamos en el informe pasado Con fecha 19 de diciembre del 2016 se le emite la carta 30476-2016 del RENIEC en la cual le hagan a mi patrocinado dos días para que su recurso de reconsideración sea firmado por un letrado Con fecha 23 de diciembre del 2016 mi patrocinado interpone el recurso de apelación contra la resolución de OMPE la 4027-2016-2016 oblicua G oblicua OMPE Con fecha 5 de enero de 2017 se presenta la carta ante el RENIEC en la cual se subsana la firma del letrado que no había firmado la reconsideración Todos estos documentos se aparejaron por nuestra parte al colegiado y además el colegiado pidió la información al RENIEC Con fecha 10 de enero de 2016 el Jurado Nacional de Elecciones emite el auto número 1 en la cual le da un plazo de un día a RENIEC para que resuelva el recurso de reconsideración y al mismo tiempo reserva el pronunciamiento del expediente En esa misma fecha 10 de enero de 2017 OMPE emite la resolución 508-2017 en la cual declara improcedente el recurso de reconsideración que también nosotros hemos puesto en conocimiento del colegiado y siendo esta resolución notificada a mi patrocinado de forma inmediata nosotros interpusimos recurso de apelación con fecha 16 de enero contra la resolución 408-2017 que declara improcedente la reconsideración que también se ha puesto en conocimiento del ilustre colegiado Con fecha 17 de enero de 2017 mediante carta 4 0 guión 2016 reniec le notifica a mi patrocinado la resolución 4 0 19 guión 2017 que declara infundado en todos sus extremos el recurso de apelación que también reniec ha enviado y nosotros hemos presentado ante el colegiado antes de referirme a la resolución señor presidente tomen nota el distinguido colegiado sobre el artículo segundo de esta resolución el artículo segundo de esta resolución dice téngase por agotado la vía administrativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 218 número 218 inciso b del decreto legislativo 1272 que modifique la ley 27444 ley del procedimiento administrativo general cuidado o sea reniec está dando por agotada la instancia administrativa con las resoluciones que ellos imiten y están impidiendo y han estado impidiendo después de la modificación de la ley de procedimientos administrativos que se pueda interponer el recurso de apelación ante el jurado nacional de elecciones como nosotros así lo hemos hecho esta resolución señor presidente dignos magistrados tiene los los mismos errores que la resolución que resuelve la improcedencia de la reconsideración en términos generales dicen que han hecho la verificación automática la verificación automática es sumamente veloz y no se puede cotejar y la verificación semi-automática está al capricho del cotejador y que detallan cómo se ha hecho el procedimiento pero presidente se han hecho el cuestionamiento de 23 nombres porque una persona no puede poner o sea si a una persona le suprimen uno de los nombres no es la misma si le cambian la Y por la Y latina no es la misma si le cambian la S por la Z no es la misma esos errores tienen estas 23 personas y el jurado y el reniec lo que dice es que han hecho la verificación y que han ingresado al sistema y que todo está correctamente y que no hay ninguna observación pero señor presidente no se mencionan caso por caso o sea si nosotros hemos cuestionado 23 casos deberían mencionar en qué caso en este caso es obra esto así y esto está así porque ese es el cuestionamiento cuando el administrado va a la administración en este caso al reniec tiene la obligación de pronunciarse en cada uno de los casos cosa que no lo ha hecho simplemente se ha pronunciado en términos generales describiendo cuál es su procedimiento y nada más y como ustedes van a poder ver en los escritos que hemos acompañado entonces señor presidente cuando le decía a ustedes y a ustedes señores magistrados que emiten la resolución el 17 de enero en la cual declaran infundado el recurso de apelación y dan por agotada la vía administrativa nosotros el día de ayer hemos interpuesto el recurso de apelación al amparo del artículo 34 de la ley 26.856 ley orgánica de elecciones en la ley en el artículo 34 de la ley 26.859 ley orgánica de elecciones establece que el jurado nacional de elecciones ve en última y definitiva instancia las resoluciones que emite OMPE y RENIEC en consecuencia cuando RENIEC nos está diciendo dese por agotada la vía administrativa y disculpe el término que voy a utilizar lo que está haciendo es sacarle la vuelta al jurado nacional de elecciones para que el jurado nacional de elecciones no conozca en grado de apelación lo que resuelve RENIEC cuando la ley orgánica de elecciones norma de carácter superior y además norma especial porque es una norma es una ley orgánica establece que en su artículo 34 que el jurado ve en última y definitiva instancia las resoluciones que emite OMPE y RENIEC no estamos dilatando todo lo contrario hemos presentado las apelaciones al día siguiente y este escrito lo hemos presentado el día de ayer esta apelación ¿para qué? para que pueda subir al jurado o sea no hay nada pendiente para que pueda subir al jurado porque estamos apelando de la última resolución que nos declara improcedente en todos los extremos la apelación esta es una segunda apelación y el día de hoy hemos ingresado copia de esta segunda apelación es decir el colegiado tiene a la mano todo porque si nosotros asistíamos la resolución del RENIEC que decía dése por agotada el colegiado incluso se podía estaba impedido de poderse pronunciar frente a las dos resoluciones emitidas por RENIEC nosotros hemos interpuesto el día de ayer recurso de apelación hoy día se los hemos comunicado con un documento el cual ha sido ingresado a primera hora el jurado ya lo tiene a la mano y lo único que lo tiene que hacer es pedirle al RENIEC señor envíeme este documento en el plazo de un día como lo han hecho en las resoluciones anteriores no hemos dilatado en lo absoluto al contrario estamos colaborando con la administración de justicia electoral para que pueda resolver dentro del plazo porque entiendo que el 24 se vence el plazo termino presidente por estas consideraciones señor presidente porque la reconsideración que ha resuelto RENIEC es en términos generales no se pronuncia en forma específica por los cuestionamientos que hemos hecho el recurso de apelación que nos deniega en todos sus extremos que declara improcedente nuestro recurso de apelación en el mismo sentido no se pronuncian por las 23 personas vengo a solicitar se sirva declarar fundado el recurso de apelación interpuesto pero además señor presidente también solicito modestamente ante este ilustre colegiado que se pronuncen sobre el retiro de firmas que se han presentado en los recursos de apelación y que cuya jurisprudencia ya fue materia de informe en la fecha anterior en la cual informé ante este ilustre colegiado gracias señor presidente tiene luz a la palabra para la réplica correspondiente Sí señor presidente media minuto mi distinguido colega confunde los recursos impugnativos en primer lugar el recurso de apelación contra la resolución 4027-2016-OMPE fue presentado el 23 de diciembre ante OMPE el recurso de apelación contra la resolución 508-2017 fue presentado el 16 de enero 2017 ante el RENIEG mi distinguido colega ha dicho que se ha presentado ante el jurado nacional de elecciones y el recurso de apelación que se ha presentado contra la resolución 4019-2017 el día de ayer ha sido presentado ante el RENIEG y que ya está en manos del jurado nacional de elecciones gracias señor presidente que se ha presentado y que se ha presentado en el jurado